El año pasado estuve aquí casi en esta misma fecha y no sé si he aprendido yo muchas cosas entre el año pasado y este que justifiquen mi retorno. Así que, como entiendo que no todos los presentes han estado, pero puede que sí, he intentado ampliar, reconstruir un discurso con otra serie de cosas. El problema, vamos para avanzarlo, para avanzar lo que quería contar, por si no está bien construido, es, primero, la ciudad no es un objeto único, con lo cual no son objetos indiferenciados, es un objeto único, ahora veremos. La ciudad consolidada habría que diferenciar entre el norte y el sur. Yo me voy a cindrar en nuestra ciudad, la ciudad del norte, una ciudad en la que para empezar sobran viviendas, en el caso español, y una ciudad en la que constantemente se está produciendo un proceso continuo y constante de segregación e incremento de la diferencia entre clases sociales, y, por tanto, de rentas. En ese contexto, he de situarme también en que yo estoy, claramente, de un origen, claramente ecologista y creo que estamos conscientemente erudiendo el problema de la sostenibilidad global en la escala local en la interferencia entre ellas. Por tanto, en la charla lo que voy a intentar es establecer o demostrar aquellas cosas que al entender son más cruciales a la intervenir, la sostenibilidad, el proceso de inmunización roto que rompe la relación con la sostenibilidad y la ciudad, y luego la ciudad caer en la seriedad. Y en el caso español, situar un poco cuál es el volumen del problema si quisiésemos intervenir sobre la ciudad consolidada atendiendo a estas dimensiones. En cualquier caso, utilizando la escala del barrio, una escala en la que entiendo que es posible realizar planeamiento de cierta escala y que, por tanto, esa idea de intervenir en escalas apropiables en la que la rentabilidad de la relación sea mayor y cuyo objetivo sea reconstruir la acción de el tiempo. Decía que estábamos que teníamos el problema de que no estamos en la ciudad, no estamos en ciudades, estamos en la ciudad única. Este dibujo, este plano, recoge el tiempo de distancia en el que uno se encuentra a distancia de la ciudad. Pues fijaros que realmente la fracción del planeta, y sobre todo que nosotros juntásemos con las zonas habitadas, sería que mayoritariamente estamos por debajo de las tres horas de distancia de la gran ciudad. Luego, estamos bajo el flujo o el poderío de ella. Eso significa que ya se ha roto la globalización, ha roto las barreras económicas, ha roto las barreras franquiciales. Lo único que mantiene es las fronteras, como estamos en nuestros días en Europa, ha roto todo lo demás. Entonces, en una ciudad única, ¿cómo se puede intentar reconstruir o mantener el equilibrio entre sus piezas? Yo soy incapaz de establecer lo mismo como establecer el equilibrio entre norte y el sur. El drama que nos espera Europa en los próximos años nos debería obligar a refrescar sobre ello, pero lo más que se me ocurre es cómo intervenir la ciudad de Europa. Realmente, también en nuestro interior se están produciendo crisis, elementos que son sucesivos en estos últimos años. El crecimiento de la desigualdad ha sido brutal. El crecimiento de la desigualdad en el caso español es donde más se ha aumentado un 26% el número de personas que han pasado a estar en riesgo de pobreza entre el año 2007 y 2012. La diferencia de ingresos, o sea, antes, el 20% el 20% más rico solo acumulaba, o sea, tenía solo 5,5 veces más riqueza que el 20% más pobre, en esta crisis ha incrementado su suficiencia y tiene un 7,2. Bueno, esto tiene un correlato, por supuesto, en el espacio urbano. Estábamos diciendo, yo quería poner este orden inverso de urbanización, sostenibilidad y ciudad. De lo que hablamos es de un espacio urbanizado, sin urbanización, un territorio en que la necesidad ha construido independencia. La sostenibilidad es una demanda porque realmente, yo no lo tengo que ser conscientes, que ya hemos alcanzado los límites de la productividad planetaria y normalmente de su capacidad de absorber recursos. A partir de ahora solo nos encontraremos frente a una situación realmente de catastrofe. La urbanización tiene algo, he puesto ciudad contra campo, porque es lo que nosotros pensamos que es la urbanización. Nosotros pensamos que el planeta, la naturaleza, es completamente ferag, fuerte, potente y es capaz de absorber cualquier transformación que hagamos de territorio. Para nosotros, la ciudad es como el libro de la selva de Mobley, ¿no? La ciudad abandonada se la pone la selva. Y si nosotros no estamos constantemente luchando contra la naturaleza, esta nos devorará. Bueno, eso es mentira. Hace mucho que hemos pasado el límite, ya lo vimos otras veces, pero no lo veíamos porque se ha producido en determinadas situaciones, ya la actividad humana ha provocado catástrofes en distintas épocas de la historia, ha producido la desertificación de espacios enteros, ni siquiera en la época de la industrialización, sino mucho más. La cosa es tal que la naturaleza no se puede sostener así por sí misma. Aquí tenemos un ejemplo de cómo en la estación de Andermann, en Suiza, han decidido, para que no se les deslleve la cabeza del glacial, la han tapado con una manta térmica blanca, para que se puedan seguir haciendo fotografías. Hace tiempo que él planeja, no, la naturaleza no se puede, no está siendo capaz en muchos puntos de regenerarse, sino que tenemos que incrementar, ya no tiene la capacidad de regenerarse por sí misma, sino que tenemos que aportar energía y recursos para que se mantenga. En el caso español, nos hemos entretenido durante varios años, los años del boom inmobiliario, a desparramar de por el territorio cantidades masivas de urbanización, de hormigón. Fijaros que, en el año 2007, el consumo de cimiento casi alcanzó los 60 millones de toneladas, a unos 40 millones de habitantes, eso hace la bonita cifra de una entornada inmediata por habitante, que eso de cemento, bueno, de cemento, que convertido en hormigón, supondría en torno a las cuatro o cuatro entornadas inmediata de hormigón por habitante. Cada uno de nosotros tuvimos el regalo, por parte de nuestro sistema productivo, de atesorar como ciudadanos españoles, durante el año 2007, cuatro yenes y medio deterioradas de hormigón. A ver, es una cosa que hace bien en cualquier sala de casa. Realmente, lo que se ha producido es una opción por la creación de infraestructuras. La infraestructura estona se vendía en la forma atrás. La creación de infraestructuras en la ciudad industrial, el modelo productivo de la ciudad industrial dominante desde la posguerra hasta la crisis de los 70, lo que establece es que las infraestructuras se realizan porque crean riquezas, porque hacen mejorar el sistema productivo en su conjunto. Como las economías eran cerradas, análisis de la economía, podría hacer una carretera que no fuese útil, aunque no tuviese rentabilidad. Se ponía contra el carretera que hacía, lo que mejoraba era la capacidad de productividad de un espacio, la capacidad de trasladar las manufacturas, la capacidad de trasladar los recursos, de manera que se hacía cada vez más eficaz el sistema. Eso fue cierto hasta determinado momento, hasta que el sector o la economía dejó de ser industrial y pasó a ser monetaria. Cualquiera de las empresas constructoras no tiene ya muchas veces tanta relación con sus beneficios económicos de producción, con otras empresas industriales incluso, sino con su posición en el mercado financiero. En estos momentos, para que nos hagamos media, uno de los grandes negocios en Estados Unidos es el fracking, el gas de esquistos. El gas de esquistos no es rentable. El gas de esquistos es rentable porque las adjudicaciones de derechos del gas de esquistos se han convertido en bonos y se están vendiendo como bonos de alta rentabilidad. El que tenga una duda, que consulte el país de ELE y en el artículo en el que se dice que el siguiente crack va a ser de las empresas energéticas. Realmente, la productividad de ese gas de esquistos tiene una productividad relativa, pero se soporta los beneficios de las empresas en la venta de bonos. Bonos que habríamos que decir con capacidad de pago, bonos de alta rentabilidad. Lo mismo puede pasar con las empresas constructoras. Las empresas constructoras, en el caso de las economías con la economía española, una economía que va perdiendo su base productiva y se va dedicando al ladrillo o al cemento, o al turismo. Realmente, en la altura de un tiempo determinado, la llegada de dinero para alto procedente y la seguridad de la Unión Europea hace que lo más rentable, independientemente del precio que se acaricen, sean las infraestructuras. Fijaros que esta primera imagen es terminado el plan Felipe. El plan Felipe, que era el plan de los años 87 o 88, que hacen una operación de infraestructuras para Madrid. Cierra la M30, la M40, que va a ser una calle de borde, se convierte en una autovía de borde, y se convierten en autovías todas las carreteras existentes. Al mismo tiempo, se realiza el AVE y se crea el nuevo aeropuerto de Borde. Pero es que, mientras la M30, conocida como la Avenida de la Paz, o sea que se empezó a realizar en el año 64, no se acabó hasta pasado, hasta en torno al año 87, tardó 23 meses para realizarse, lo anterior se hizo en el 5. Pero este paso siguiente, que es la construcción de todo este festival de carreteras internas en las ciudades, se realizó mucho más de vez. En poco tiempo, se realizó el AVE al Norte, el AVE Barcelona, todo este festival, que se continuó realizando ya con las autovías de peaje. Estas son las autovías de peaje, claro, para decir que no son rentables, y no sabemos si las acabaremos pagando o no. Pero es que aún, cuando Esperanza Aguirre era presidenta, antes de ponerse mala y decir que se iba, porque daba todo mucho a pena y tal, nos quería realizar este nuevo crecimiento, este nuevo festival de infraestructuras. Estas infraestructuras, cabalmente a nadie se le puede ocurrir que sean necesarias, porque son redundantes, contradictorias, entre sí mismas no crean más que conflictos de movilidad. Se convierten en un artefacto imposible. Un artefacto imposible de pagar y un artefacto imposible de mantener y que además altera las prioridades del territorio. Lo que hace este gran festival de infraestructuras es crear una explosión sobre el territorio y sobre el centro de la ciudad. Hacen más accesible determinados puntos del territorio y más accesible determinados puntos de la ciudad, creando puntos de alta concentración. Pero a cambio de que, degradar el territorio, los intersticios y degradar los barcos que no les son eficaces en la ciudad. Este festival de infraestructuras, lejos de mejorar en la funcionalidad del sistema en su conjunto, lo que hace es parasitarlo y devaluarlo y convertirlo en una especie de árbol semiseco al que le salen las ramas laterales, que serían los partidos de máxima concentración. Se puede ver aquí, a nadie se lo ocurra, que estos territorios intermedios puedan tener el más mínimo valor ecológico o funcionalidad ecológica, pero igual pasa con los barrios que quedan metidos en estas áreas de alta, que son abandonados para ser sustituidos por nuevos procedimientos. Si esto se hubiese continuado produciendo, pues todavía la solución sería mucho mejor. En cualquier caso, lo que hay que decir es que, si analizamos, estos son datos antiguos ya, son datos de año 2000, el programa con Inland Cover analizaba que en el año 2000 la cantidad de suelo artificial por habitante en España era de 200 metros cuadrados. Pero si analizábamos lo que había ocurrido, los nuevos crecimientos entre el 90 y el 2000, resultaba que cada nuevo niño había consumido casi 900 metros cuadrados. O sea, se había producido un crecimiento completamente brutal del sistema en su conjunto. El sistema en su conjunto, aquí estarían las cifras, habíamos pasado de tener 469 metros cuadrados por vivienda en el año 90, a tener 499 metros de año 2000. Pero, cada nueva vivienda, si veíamos la diferencia en el número de viviendas en otros casos artificiales, había consumido en sí misma 638. Pero lo que era curioso es que habíamos hecho más viviendas que habitantes, ya en el año 92. Mientras teníamos 208 metros cuadrados por habitante en el año 90, teníamos 256 acumulados en el año 2000, pero los nuevos habitantes, en la totalidad artificial creada entre el 90 y el 2000, dividido por los nuevos habitantes, suponía la bonita cifra de 977 metros cuadrados por vida. Pero eso no se ha producido porque hayamos crecido por adosados, sino todo lo contrario. Si vemos aquí cómo se distribuía en el año 2000 el suelo que había en ese momento, y lo comparamos con el suelo que se ha producido entre el 90 y el 2000, veríamos que el acumulado, incluso en el 2000, era de 314 metros cuadrados de zonas urbanas por nueva vivienda. Cada nueva vivienda entre el año 90 y el 2000 solo había consumido 215 metros cuadrados. Lejos de lo que se nos contaba, de que en realidad lo que se había producido un crecimiento unifamiliar en viviendas dispersas, se había producido un crecimiento concentrado. Ese crecimiento concentrado necesitaba o iba acompañado de un supercrecimiento de las zonas industriales y de transporte, que pasaban de un acumulado de 116 a 275, dos veces y media más. O sea, el sistema, para crecer, estaba creando una cantidad de usos indirectos brutales. Las zonas de extracción y vertido y de construcción pasaban de ser 56 metros por vienda a ser 112 el doble. Y luego, las zonas verdes artificiales no agrícolas pasaban de 13 a 37, incluidos los campos de volumen. ¿Eso qué significa? Que el crecimiento se ha producido con usos indirectos. Básicamente, con infraestructuras, con zonas de vertido y con zonas artificiales no agrícolas. Verdes las rodículas. Realmente, son los usos indirectos, son los usos de los provenientes urbanos los que han crecido. Sin crear, que eso sepa, mejores cualidades y calidad de vida. Bueno, esto vamos a pasar rápidamente. Sostenibilidad. Esta es la mala profecía del informe Vidos, reconociada en el libro Los intereses de crecimiento, y recuperada posteriormente más allá del crecimiento, que nos dice que nuestro sistema ha alcanzado un momento de crack. Un momento de crack porque seremos los recursos que empezarán a bajar de forma dramática. Por tanto, los servicios per cápita tienen aquí un decabaje de una manera u otra que hagan preocuparlas brutalmente. La población seguirá creciendo hasta que caiga de otra forma brutal. Y los crecimientos crecerán, lo voy a hablar, una mortalidad incrementada de la población. Es una mala noticia que ya sabemos. Se puede decir por qué ha desaparecido Siria, por qué ha desaparecido Irak del planeta, por qué ha desaparecido Libia. Porque el sistema es incapaz de mantener en función de nuestros territorios y los tiene que abandonar. Ese es, en realidad, sería el mal futuro. El buen futuro sería reconstruir hacia atrás nuestra estructura de producción y consumo y actuar. ¿Dónde tenemos que actuar básicamente? En las ciudades. Es el sitio donde estamos concentrados y donde antes o después se notarán los efectos de esta crisis. Uno de ellos, el fundamental, es el petróleo. El petróleo realmente es uno... El problema que tenemos con el petróleo es que no hay nada tan eficaz como el petróleo. El petróleo es el que mantiene el plano inicial. El petróleo es el que permite que estemos en 70 al 80% de población del planeta o en una gran ciudad o a menos de 3 horas de ella. Es el petróleo lo que permite ese funcionamiento. Si el petróleo se rompe, se rompe todo eso. El petróleo... Hay veces que se dan noticias maldadas. Dice, la energía nuclear supone el 12% de la energía eléctrica. Dice, sí, la energía eléctrica. Pero de la energía total consumida solo puede suponer el 2,5%. La mala noticia es que duplicar las centrales nucleares solo supone incrementar un 2% más nuestra capacidad energética. A base de la creación de una especie de infierno en vida. Igual pasa con otras de las medidas que se nos proponen. No, la eólica. La eólica alcanza en terreno punta el 20% de la energía eléctrica. No de la total energía consumida. O sea, realmente nuestra fuente primordial, básica, que es el petróleo. Podrá ser sustituida en algunas fases en la producción de energía eléctrica por el carbón. Y será sustituida por el carbón. Pero lo que es movilidad solo contaremos con el petróleo. Porque los biocombustibles... Bueno, los biocombustibles son muy poco eficaces. Porque no hay magia. ¿Qué es el bioalcohol? El etanol. Pues es vino. O sea... Y el vino no arde. Para poder tener alcohol, ¿qué hay que hacer? Destilarlo, usar energía. El balance energético tiene un poco de ganancia. ¿Qué es el biodiesel? Aceite. Si uno prensa una pipa, no le sale aceite. La tiene que someter a los procesos químicos, de calor, etc. Aportar energía para que suelte el biodiesel. Para que tengamos aceite. O sea, básicamente estamos diciendo... Vamos a sustituir el petróleo por alcohol y aceite. El alcohol, sabemos que necesita gran cantidad de energía para producirse. Y el aceite, y también la cantidad de energía para producirse de manera que sea eficaz. ¿No? La producción. Uno de los problemas en los que nos hemos encontrado... En este gráfico vemos los precios del petróleo. En moneda ajustada por la inflación. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que sí que tuvimos un susto en el año 73. Cuando la guerra de Yom Kippur. Hubo una primera subida del petróleo. Apoyada por Estados Unidos. Porque le interesaba a sus grandes empresas petroleras incrementar el precio. Si no, no hubiesen consentido. No hubiesen consentido la actuación de la UP. Entonces... Hay un susto un poco más grande. Que es la revolución irán iraquí. Pero rápido se arregla encontrando un gran amigo que es el Al-Hussein. Que trae guerras con Irán. Y rápidamente ambos países tienen que comprar grandes cantidades de armamento. Y tienen que empezar a vender petróleo. Petróleo que le baja más de precio con la desaparición del bloque soviética. En el año 89. Que baja el rolo de petróleo. Y nos encontramos un valle. De precios muy baratos. Quitando algún pico. En estos casi 20 años. En estos casi 20 años. Mientras aquí nos dimos un susto. Y durante algún tiempo estuvimos pensando. En rectificar nuestro valor de producción y consumo. Aquí de repente la fiesta estalló. Fijaros. Hubo precios incluso más baratos. Que los precios a la guerra de Yom Kippur. Ahora tenemos otra bajada de precios. Que nos tiene por aquí. Por 50 dólares. Bueno. Es una bajada ficticia. Que está basada en la introducción en el mercado de futuros. De los valores de los esquistos de Estados Unidos. Esa aportación que durará 5 o 10 años del fracking. A nadie saudíma no le importa mucho. Y ha decidido seguir mantiendo su producción. Para mantener su situación de cártel. Y al mismo tiempo. Hacer quebrar. Algunas de las empresas de fracking. En su estructura financiera. Y no sabemos con qué propósito ya. Sobre la economía global. Otro tema importante. Es el de la huella ecológica. La huella ecológica. Es la cantidad de suelo fértil. Que necesitamos. Para reproducir nuestro consumo. De manera sostenible. O sea. ¿Qué significa eso? Pues. Eh. Sustituimos el. Cuántas hectáreas. De agro combustible. Tenemos que tener. Para sustituir nuestro consumo de petróleo. Cuántas hectáreas. De. Algodón. Para la ropa. Cuántas hectáreas. Para la alimentación. Etcétera. Etcétera. ¿No? Todo con cultivo sostenible. La mala noticia. Es que ya. En el año 97. El mundo. Había superado. En su consumo. Su capacidad. De. Autoproducción. Y se estaban comiendo los ahorros. Hay alguna rectificación. De este cálculo posterior. Porque no se había tenido. En cuenta. La productividad. De las grandes. Áreas. Del océano. Se había superado. Algunas otras áreas. De productividad natural. Contabilidad. Ya. De empezar a ver. Bueno. No estamos tan mal. Y si ahorramos de aquí. Teníamos esto guardado. No te acuerdas. ¿No? Un poco. Pero ya. Quiere decir. Que estamos. Rectificando. Para comprobar. Que no hemos llegado. El punto crítico. Es interesante. Comprobar. ¿No? Pues. Como claro. Hay. Hay países. Ecológicos. Como Dinamarca. Que pueden tener. Una huella ecológica. Pues. Casi. Doble para España. ¿No? ¿No? O. Como Noruega. Otros. Esta. Mediocapacidad. Que lo que realmente. Asusta. Es que la decapacidad. De China. Y de India. Sea tan pequeña. ¿No? Estos son los nuevos. Tigres. Que se van a comer al mundo. Y a los caos. No hay ninguna duda. Esto nos lleva. A muchas. A muchas. Reflexiones. Bueno. Primero. La huella ecológica local. Nacional. No tiene que ver. Porque en todos los países. Hay gente que tiene una huella ecológica muy alta. Hay gente que tiene huella ecológica altísima. Los que estamos aquí. Tenemos una huella ecológica. Como los americanos. Universitarios. Clase alta. Viajamos. Volamos. Tenemos. O más. Que el americano medio. Probablemente. Y se me roba lo nuestro. Porque una señora. Que no gasta. Y que. Pero bueno. Esto tiene un tema interesante. Que es que. España. Tiene en algún sitio. Un país y medio. Pero que no tiene relaciones políticas. Dependemos. De recursos. De territorios. Que no obtienen relaciones políticas. En esa ciudad global. España. Tiene. España. De la que consigue. Sus recursos. Pero que no tiene ninguna relación. ¿Cómo puede. Sogerar seguridad. En un futuro. ¿Quién nos asegura. Que vamos a seguir. Recibiendo. Recursos. De España y media. De la que conseguimos. Recursos. Que no está. En nuestro propio territorio. Ahora. Que estamos discutiendo. Si tienen que votar. Los inmigrantes. Que en nuestras ciudades. No tendrían que votar. O votar con nosotros. A los espacios. De los que detraemos. Los recursos. Que los que vivimos. Bueno. Aquí la. La noticia buena. Es que Castilla. León. Tiene déficit. Tiene. Superable. Debolla ecológica. Y. Los que más las pían. Pues. Tienen déficit. ¿No? ¿No? Los. Pobrecitos. Aquí. Espoñados. Por el sistema autonómico. Pues. No parece. Que sea. Muy equilibrado. ¿No? Estos se callan. Los de Madrid. Tampoco decimos nada. Pero. Es interesante. Ver. ¿No? Que esta España central. Que se ve. Como una rémora. En la productividad nacional. ¿No? Pues. Realmente. Tiene. Un superávit. Ecológico. Bueno. Vamos a pasar esto. Muy rápidamente. Ciudad. La ciudad. Funcionaría. En su momento. En su momento. Porque. Habría asegurado. Dos condiciones. Rógicamente. La esperanza. De libertad individual. Y la esperanza. Responsabilidad social. La esperanza. De libertad individual. Como decía. El Efebre. Estaba. Basada. En dominar. Tu tiempo. Tu espacio. Eso. Solo se consigue. En la escala del barrio. Y solo se consigue a pie. O sea. La mayor libertad. Es aquella que realizamos a pie. Un espacio. Y la mayor libertad. Y la mayor apropiación. De nuestro espacio. Es aquella que realizamos. Un espacio. De proximidad. No quiere decir. Por supuesto. Que no. Defendamos. La posición contraria. Lo bueno de la ciudad. Es que nos permite. Ser del barrio que queramos. Como la orilla de Bilbao. En la ciudad. No le da la pena. Tú. Vives una ciudad. Pero puedes consentirte a otra. Poder determinar. Que. Ejercitas tu. Tu dimensión política. En un espacio distinto. Eso es una ventaja. De la ciudad. Sobre la que hay que reflexionar. Y la responsabilidad social. Que es muy importante. Somos animales gregarios. El animal gregario. Lo que necesita. Lo que desea. Es. El bien común. Para su manada. El problema. El problema de la manada. Es. Si la consideramos. Más grande. O más pequeña. La manada. Es toda la humanidad. Bueno. En teoría. Quizás sí. La manada. Es todo tu país. Bueno. Vale. La manada. Es tu grupo. Bueno. En cualquier caso. En una. Sociedad democrática. La manada. El grupo. La estructura social. Requiere. Para haber satisfacción. Asegurar. La. Existencia. De espacios. Para la relación. De actividades. Socialmente. Útiles. Y garantizar. La existencia. De. El espacio. De la protección. De los nombres. A esto. Tenemos que incluir. Ahora. Esa responsabilidad. Ecológica. Porque las ciudades. Están detallando. Y trayendo. Recursos. De. Sesenta. A cien veces. De su tamaño. Su territorio. Valladolid. No se alimenta. De su propio. Municipio. Valladolid. Se alimenta. De municipios. Más lejanos. Incluso. En un momento determinado. Que tuviese. Recortar. Porque. Se encuentra. En una. Comunidad. Con una. Relaciones. Políticas. No. Con. Otros municipios. En caso de crisis. Lo verían. Los comuneros. No. 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 estaría atravesado por una dimensión política. Javier hablaba de esa dimensión política que yo decía, pues esto es como la hegemonía de Ransky. Hay que establecer una estructura en la que estas tres dimensiones sean la creación del eje de hegemonía social que permita reconstruir la ciudad de esa dimensión. Ahora que estamos con esto de las hegemonías y los significantes vacíos y Podemos, etcétera, etcétera, sino que hay que detar no solamente de hegemonía o empoderamiento a la población, sino también de un proyecto realmente complejo sobre él. Saltaríamos a los barrios. Ahora, como muchos otros no habréis visto el catálogo de barrios vulnerables españoles, voy a pasar rápidamente a ver el caso de Madrid. El gobierno español nos ha encargado hasta ahora dos catálogos a barrios vulnerables. Uno con datos del 91 y otro con datos del 2001. Y ahora os voy a enseñar un avance de datos del 2011. El problema de los datos del 2011 son datos del censo. El censo se hace en el 2011, pero no tenemos datos de datos del 2014, o finales del 2013, o finales del 2014, con lo cual con los datos del censo no se puede trabajar. Además, en el caso de este último censo que había en España, os recuerdo que no es un censo universal, que es una encuesta. Ya no es un censo que han preguntado a todas las casas donde usted, cuántos son, como eran los anteriores en el 80, en el 91, en el 2001, sino que ya ahora se ha mandado un muestreo estadístico a un 12% de la población y un 10% de las viviendas, o viceversa, un 12% de las viviendas y un 10% de la población. Y ahora esto se ha rellenado con datos que se supone existentes, como son el catastro, el censo de población y otras cosas que no se han empleado. Bueno, con los datos, nosotros nos encargó el Ministerio de Fomento, en su momento, a hacer un catálogo vulnerables en ciudades de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia que cumpliesen una de estas tres condiciones. Que tuviesen un 50%, más de un 50% de la tasa de paro, que tuviesen más de un 50% de la tasa de población sin estudios en alfabeto, o que tuviesen el doble de la tasa de viviendas sin agua o retrete. En el año 91, esos valores eran el 19% de paro, por tanto, la referencia en paro era del 28, el 19% de estudios, el 28, las carencias en las viviendas sin agua eran el 2, sin retrete era el 3, el 6 de mayo ducha al 5%, la referencia, y pues hicimos un catálogo. Con los datos del 2001, se nos encargó, años después, un catálogo, las cosas nos han mejorado mucho, ¿no? El nivel de estudios, había pasado la carencia de estudios del 19 al 15,3%, el empleo había mejorado, estábamos en una tasa de paro del 14% y la deuda de año 91. Como nos encargaron muy tarde el censo del padrón, y nos encargaron muy tarde el trabajo, dijimos, oye, pues hacer un trabajo en el año 2008 con datos del 2001 es interesante, pero nos interesaría algo más. Así que, se nos ocurrió también una fuente estadística, que era la población inmigrante, que había crecido mucho en España entre el año 2001 y el año 2006. El año 2006, os recuerdo que se hizo un padrón, un CES, un padrón extraordinario, en el cual todos los inmigrantes se podían empadronar y a partir de ese papel, en ese momento podían recibir papeles y tarjetas de presidencia, con lo cual se hizo un empadronamiento masivo de población inmigrante. ¿Por qué cogimos el orden de la población inmigrante? No porque en ese momento nos pareciese que la población inmigrante era un problema, sino porque entendíamos que la población inmigrante, como venía sin alcursos, sin credos familiares y sin patrimonio previo, acabaría incorporándose al sector más, de menor valor del sistema inmobiliario. Por tanto, a los barrios que se hubieran abandonados por una población española en las mejores condiciones y ocupados por la provincia. Bueno, luego hicimos una clasificación en forma de crecimiento, cascos históricos en Sánchez, para poder clasificarlas de alguna manera. Bueno, la sorpresa fue que mientras en el año 91 nos salían 81 ciudades con barrios vulnerables, un barrio largo que tenían entre 3.500 y 15.000 habitantes. Más pequeño no lo consideramos barrio y no lo pondríamos en el catálogo. Nuestra sorpresa fue que sí, se había incrementado el número de población a 139 viviendas, de las cuales 103 tenían barrios vulnerables en 2001, y barrios con más del 20% de población inmigrante, nos salían 59 barrios. Con nuestra sorpresa, de las 56 y 59 ciudades, nos esa sorpresa fue que los barrios vulnerables pasaron de 376 a 624. Y aparecieron 256 barrios con población inmigrante, con más del 20%. Bueno, aquí tenemos algunos datos, aquí están las ciudades que tenían y las que no tenían. ¿Qué fue interesante? Cuando clasificamos los datos por comunidad autónoma, aquí tenemos el incremento del porcentaje en cada comunidad autónoma. Las dos comunidades autónomas que más población inmigrante y las personas que más se han incrementado la vulnerabilidad, eran la comunidad autónoma de Madrid. Las dos ganadoras en la riqueza, en la competitividad, eran las que más desigualdad había generado su interior. Otras más modestas, Castilla y León, yo creo que está por aquí, creo recordar, está bien, está razonable. Disminuyeron su tasa Asturias, Canarias, Galicia, Murcia, Cinta y Melilla y, bueno, se mantienen en una especie de digno punto, ¿no? Andalucía crece mucho porque tiene mucha población, ¿no? El porcentaje no crece demasiado, pero crece. Y ya, por forma de crecimiento a nivel estatal, la concentración de los nuevos barrios se ha producido en las formaciones privadas de los años 60-75, los barrios periféricos de bloque abierto, las parcelaciones periféricas, que eran esos barrios que se habían producido entre la producción de los ensanches y ya la producción de estas periferias de los años 60, ¿no? En el caso de Madrid, los textuales, los carabancheles, valletas, etc. O sea que había dos comunidades autónomas que con los mejores datos socioeconómicos eran las que más se enteraban en porcentaje y había dos tipologías que eran las periferias y las periferias antiguas y las periferias modernas. Las periferias totales de los años sánchez y las periferias producidas en los años 60-70. Ahora, aquí tenemos el caso de Madrid, aquí tenemos con datos de 2001, lo amarillo son las secciones censales con un indicador vulnerable por estudios. Vamos, es brutal, ¿no? La barrera de la M30. Cómo la periferia de Madrid, ¿no? Cómo el corazón de la M30 resiste, ¿no? La vulnerabilidad frente a esa periferia que siempre se ha definido como una periferia vulnerabilidad, ¿no? O sea que ya incluso ya 2001, después de 23 años de ayuntamientos democráticos, ¿no? Ya cuando era una vegetación todavía se mantenía esa diferencia en los años. El paro en Madrid no era importante, en cualquier caso volvía a concentrarse en el sureste de la periferia madrileña y ya aparecían las carencias en las viviendas, esas viviendas, esas secciones censales que tenían un 2% de viviendas sin baño o ducha que realmente, pues bueno, se concentran en lo que son el castro histórico, una periferia como la de Tetuano o la de Vallecas. Realmente es curioso porque es como el trazo de la línea alguna del metro de Madrid, ¿no? Coincide fielmente con ella, ¿no? No sé si será haber referido si es que otra relación de pausa-efecto. Aquí estaban los barros vulnerables del año 91, aquí los del año 2001. Al interceptarlos no se pierde ninguno, quizá alguna delimitación por cambio de delimitación de las secciones censales. Aquí estarían los barrios vulnerables en Madrid con más de un 20% de población inmigrante. Todas esas áreas de Madrid tenían en el año 2001 más de un 20% de población inmigrante. Si le interceptamos con los barrios vulnerables vemos que existen tres tipologías. Zonas vulnerables sin barrios, sin inmigrantes. Estas zonas son barrios de promoción pública de gente de baja renta y bajo nivel de estudios que no tiene dónde irse. No tiene dónde irse para que vaya entre sus pisos y donde vaya peor que donde está. ¿No? Son buenas, por ejemplo, las bolsas de promoción pública del año 80 y bajo nivel de agresión. San Blas, Entrevías, etcétera, etcétera. Alguna zona en la que no es vulnerable pero viva población inmigrante. Esto es realmente población española que ha abandonado su barrio y ha dejado su barrio a los que vienen detrás. Las condiciones son barrios de bloque abierto, etcétera. No son las peores condiciones, pero han sido ocupadas por proceder. Y luego los emigrantes intersectan con aquellas zonas en las que la vivienda es peor, donde hay más carencias en las viviendas. Y barrio, aquí de Juan, ahí digo yo, el centro de Madrid, Vallecas, Usera, zonas de Villaverde, zonas de la prosperidad. Este plano lo que nos viene a decir es que lo que ha ocurrido realmente si la ciudad en su conjunto, el país en su conjunto o la comunidad en su conjunto han mejorado, ¿por qué han empeorado estas zonas? Porque hemos sacado la población más fértil, probablemente sea un fenómeno también generacional, los hijos con estudios y con recursos se han ido, los padres con recursos se han ido y se han quedado las familias más modestas o el primo más tonto, el que no estudiaba, el que está en paro, etcétera, etcétera. Hemos incrementado la desigualdad al intentar dar esa producción de vivienda que se han producido fuera del espacio. Bueno, aquí está sobre qué se ha intervenido en Madrid. Esto es una serie de rehabilitación integral de Madrid. Es decir, hacemos coincidir con los barrios vulnerables. Bueno, hay algunas que están fuera, como la ciudad de Los Ángeles, algunas por aquí, pero bueno, nos queda, estos son urban y otros son aeros de rehabilitación. Sí que hay un intento de actuar sobre ellas, ¿no? En algunos casos, pero bueno, aún queda una gran labor que hacer. Ahora si queréis decir, bueno, ¿y qué va a pasar en el 2011? Bueno, pues aquí tenéis que un tema importante es que el nivel de estudios ha seguido mejorando frente al 18% de población sin estudios del 91, ahora tenemos un 10,9. Las enmiendas en agua empiezan a ser casi marginal y el problema es que la tasa de paro, que mejoró en el 2011, ha pasado a ser 29,64 en el censo del 2011. La tasa de paro ya era superior al índice de referencia como vulnerable en la situación anterior. Aquí tenemos, esto si cogiésemos exclusivamente el 1,5 veces la tasa de paro, que sería el 44% de paro. Esas secciones censales tienen un 44% de paro. Pero claro, son menos que las que aparecían en el plano anterior, porque la tasa es altísima, un 44% de paro. No sé si eso nos queda en la cabeza, ¿no? Así que decidimos coger y ver qué pasaría si cogiésemos un tercio del paro, un valor intermedio o ese mismo, ¿no? Si cogiésemos un tercio del paro, pues todo lo que sale aquí sobre la ciudad serían secciones censales que al menos tienen un 33% de su población en paro. Realmente, hasta la propia Cebari tampoco resiste esa confusión, ¿no? A incrementar el paro. Porque realmente, si usásemos el valor del paro del año 2001, el 21%, todas esas secciones censales serían vulnerables utilizando el criterio del paro que utilizamos en el año 2001. Cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Y vemos que si utilizásemos, ¿os acordáis? Las pocas secciones que salían por paro en Madrid en el año 2001, con esta misma tasa de paro, el 21,3%, todo eso tiene más del 21,4%. Claro, ante esta crisis, es brutal. Luego estaría el nivel de estudios, el nivel de estudios, pues habría mejorado bastante. Aquí están las secciones que salen con un nivel de estudios comparable al... no me acordará que salía muy bajo, salía un 15% o algo de eso. Es interesante ver que aunque el nivel de estudios se ha reducido, lo que nos sirve es como identificado de aquellos espacios sin mayor decaimiento. Fijaros que en el año 2001, esta zona no salía vulnerable y ahora sale por nivel de estudios. ¿Qué significa? Que esta zona de la ciudad, Varícas Villa, no ha sido capaz o está manteniendo una posición cada vez más de diferencia, a peor, con la valla nacional. Probablemente será población envejecida, será lo que sea, pero quiere decir que ahí empieza a existir un pozo, un elemento que habrá que considerarse. O sea, que pese a todo, la utilización de los invitados. ¿Qué es el peso? Que lo que hemos empeorado gravemente ha sido en la ciudad en cuanto al paro. Pero sí se han producido nuevas zonas, zonas agrupulmerables, incluso con esa mejora relativa de los índices. O sea, que la ciudad sigue produciendo, se sigue marchitando en algunas zonas y es en aquellos puntos sobre los que tenemos que actuar. Realmente, yo siempre pongo aquí que hasta ahora hemos tenido un urbanismo defensivo, que es el urbanismo en el que nos conformábamos con sacarle algo al capital. Era el urbanismo de incrementar lo que le sacábamos al capital. Ese urbanismo defensivo plantea al ciudadano como un consumidor, le damos cosas. Cada vez tenemos menos quedable, por tanto, el ciudadano tiene que ser productor, tiene que ser actor. Tiene que pasar de recibir a producir y sí mismo, con estas tasas de paro, con estos futuros inciertos de los productos. El urbanismo defensivo buscaba recuperar los urbanías, con lo cual solía tener una solución muy divertida. Decía un concejal inteligente, decía, he pensado en una cosa. En esta zona, que van a hacer 100 y nos van a dar 10 de urbanías, de aprovechamiento medio, si dejamos hacer 200, nos damos 20. Dice, qué gran idea la tuya. Él pasa de 90 a 180 y tú del 10 a 20. Pues realmente esa ha sido nuestra visión. Hemos constantemente incrementado el valor de las cosas para conseguir pequeños incrementos de pluralidad y lo que hemos hecho ha sido imposible gestionar. Porque con el modelo urbanístico español todas esas pluralidades quedan congeladas. Hasta ahora, incluso habría lectura de la ley 2008, que a mí me permitiría seguir diciendo que, por mucho que diga la ley 2008, si un plan parcial, si una área de reparto empezó a desarrollarse, no le puede evitar el valor. Luego, disociaba la ordenación del territorio de la ordenación urbana. Ahora tenía que considerar de dónde consigue todos sus recursos, no solo de su entorno próximo, la biología. Protegería solo por valor demostrable. O sea, podemos proteger esta puntita de la montaña que tiene unas florecitas muy raras y una manipulsa rarísima. Y el resto, que lo urbanice, como en el Parque Nacional de Bredos, ¿no? De Guadarrama, en Madrid, ¿no? Pues lo que no es muy valioso se puede valorizar. Lo que no es muy valioso forma parte de la estructura de mantenimiento de la calidad del resto, ¿no? Y ordenar crecimiento, porque solo pensábamos que el crecimiento era productivo, y ahora que hemos pensado, que no tenemos que utilizar, se centra la corriente. Si queremos rehabilitar, tendríamos que saber cuánto tenemos que rehabilitar. Según el último censo de población y vivienda en España, en el año 2001 tenemos 25.830.000 viviendas. Es cierto que tenemos 18.000.000 viviendas principales, cuando teníamos 14.000.000 en el 2001, parece que ha habido un incremento de viviendas. También hay que decir que en este periodo es que han bebido más de 7.000.000 habitantes los inmigrantes. Que a 3.000.000 viviendas. Para mí tampoco ha sido la cosa tan escandalosa. Bueno, ¿cómo se van a ocupar tantas viviendas? Porque todo lo cambio en lo nuevo, se van a tener que tener algún sitio. Digo yo. Y se han ido a 7.000.000 de personas, a 3.000.000 personas por vivienda, 2.030.000 viviendas y 6.000.000. Y 6.000.000 que es otra cosa. Hemos de decir, hemos de recordar que el censo de población y vivienda 2011 no considera más que las viviendas que hay en un edificio con al menos una vivienda habitada. Los inmuebles que todas las viviendas están vacías no se han considerado en este censo. Para empezar, tenemos 25.000 viviendas. ¿Cada cuánto queréis que hay que garantizar las viviendas? 10 años tendríamos que empezar a garantizar a 2.500.000 viviendas al año. Dice, pues 20. 1.250.000 al año. ¿Podemos, tenemos recursos suficientes con esas tasas de pagos, con esa falta de actividad que no necesita para garantizarlo? Esa es una gran pregunta. Al nuevo tiempo, la antigüedad del parque de viviendas, la antigüedad del parque de viviendas, aquí estaría previa a la guerra civil de 1940, franquismo y democracia. Fijaros que en estos momentos, casi, casi, las viviendas construidas entre los años 80 igualan las construidas entre los años 40 y 80. O sea que hemos superado en 30 años lo que se produjo en 40. Y se han reducido muchísimas las de la previa a la guerra. ¿No? También hay que tener mucho cuidado con esto. Porque la fecha, o se finaliza alguno, que entre el 2011 y el 2011 y el 2011 incrementan las viviendas de esos años. Dice, ¡oh, me han hecho trampa al valor del censo! No. Porque el censo utiliza la edad catastral de la vivienda. Cuando rehabilitáis una vivienda, y declaráis la rehabilitación de la vivienda, lo que hace el catastro es ponerle la fecha correspondiente al valor que tiene. No a hablar de origen. Si rehabilitáis al 100% de la vivienda, esa vivienda se pondrá como del año en el que se la rehabilita. Si la rehabilitáis al 20%, lo que harán catastro es estimar cuánto tienes que pagar por esa vivienda en el estado que se encuentra. Lo que nos hace ver no es, en realidad, el año real de la vivienda, sino el año después de la operación del íctil de la vivienda, ¿no? La edad de conservación actual de la vivienda. Lo digo porque hay veces que leemos el censo del 2011 y nos ha ido muy bien lo que estamos viendo y nos lleva a error. Bueno, en cualquier caso, eso supondría que tendríamos, pues, un número de viviendas. Si consigamos el año 80, que hay que rehabilitar porque no cumplen el código técnico de la edificación, por verdad, no cumplen, si era la norma básica del año 80, eso supondría que tendríamos en torno a 9.700.000 viviendas que no cumplen ni siquiera la norma básica, la norma del año 80 de aislamiento técnico, que se establece como objetivo británico. O sea, que nos quedamos o 25 millones de viviendas a tantas, o viviendas principales, pues, casi 10 millones de viviendas que no tienen la norma de la norma básica. Si ya entramos en lo que es estado deficiente o ruina, hay que establecer que eso es lo que dice el agente censal, o lo que dice alguien. Hemos hecho muy mal porque no hemos sido capaces de coger la IT y georeferenciarla, que habría sido una cosa interesante, porque si hubiésemos cogido todas las especies estéticas de edificios, si hubiésemos puesto un número de georeferenciación con una especie de modelo homogéneo para todos los municipios y comunidades autónomas, podríamos tener ahora, empezar a tener un catástrofe de un estado cuasi real, ¿no? Lo mismo tenemos que haber hecho con la certificación energética, de manera que la tendríamos, fijaros, si quisiésemos tener certificaciones energéticas, por mucho que no estén bien hechas, pero por lo menos un orden de magnitud empezaríamos a tener. Podríamos hacer números que ahora lo podemos hacer, porque podríamos tener entre la presentación de la edad de la vivienda y por lo menos alguien que ha hecho, por mal que lo haya hecho, una certificación energética, más valor de información tendrá la certificación energética mal hecha, por lo menos más aproximación a la realidad. Pues no lo hemos georeferenciado tanta internet, tanta leche de, ¿no?, de metadatos y aquellos que interesan los que no tiene nadie. No, no, nos dicen cuántos tuitean y cuánto meten un bolo rolando y para una cosa más sencilla, que es meter una hoja de cálculo, un poquito por un ordenador, las certificaciones energéticas, es el ordenador. ¿Es que es verdad? ¿Eso es la inteligencia de los metadatos y de la nube y no sé qué? ¿No? Yo empiezo a no entenderlo. Se da para estupideces, ¿no? Para operaciones del UFO y supervivientes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si sumamos las viviendas que se entienden como un orden eficiente, se establece que hay al menos un millón de viviendas ocupadas en mal estado o en estado de cuna. Os recuerdo también que en el censo uno puede vivir en una chabola, en una cueva o en una burlota. Esto va a recoger la gente que vive en esas condiciones también. ¿Realmente qué hemos hecho? Bueno, aquí estaría, ¿cuánto hemos rehabilitado? Esto sería para hacernos una idea si vamos bien o mal, ¿no? Esta curva es la de los proyectos iniciados, ¿no? La bonita curva de 670.000 viviendas iniciadas en el año de Gloria del 2007, ¿no? Cuando éramos en la envidia del mundo, en el crecimiento, ¿no? Estas son las viviendas realmente terminadas. Las viviendas tienen un cierto decalaje, claro. Y aquí la línea de puntos es el número de viviendas recogidas en los planes nacionales de vivienda. O sea, todas las viviendas que se consideran protegidas. La OVPO más la rehabilitación protegida. Hay un decalaje entre lo que se hace y lo que está previsto, porque siempre una cosa son lo que se hace y lo que no. Esta es la de rehabilitación y esta es la de vivienda europea. Bueno, no tengo que decirlo, ¿no? Lo que es curioso es que aunque hubo un pequeño repunte en esta producción de viviendas de rehabilitación porque el último extensor, eso de estar mal al lado del plan N y los últimos dineros del Estado para... Yo insisto que no, que esto no se defiende. Los últimos intentos del Estado colocaron un subidón, fijaros, estos objetivos, un pequeño subidón. Pero inmediatamente la crisis ha hecho que eso baje. Pero hay que bajar la rehabilitación. En la misma medida. No son capaces, en una economía en crisis, no se escapa dentro de una cosa a otra. Esa imagen de que vamos a dejar de hacer casas para rehabilitarlas, dice, pero si es que las casas se han dejado hacer, ¿por qué has acabado el dinero para comprarlas? Si usted quiere rehabilitar, tendrá que hacer algo. Aquí tenemos los datos en números y lo que es interesante es que mientras la rehabilitación en 20 años, en el periodo 92-2012, se rehabilitaron 829.000 viviendas, aquí se entiende cómo ha rehabilitado casi cualquier cosa. cambiar las ventanas, cambiar el ascensor, poner calderas, cualquier cosa que haya dado una subvención la comunidad autónoma a cargo de los presupuestos de rehabilitación estatales. Se contabiliza y es estupendo. Pero lo que a nosotros nos importa, que es la rehabilitación en barrios, solo se han rehabilitado en barrios 160.000 viviendas. O sea, la virriosa cifra, ¿no?, de, por ejemplo, en total es 37.000 viviendas. Solo para rehabilitar las viviendas en mal estado tardaríamos 27 años. Y hemos dicho que para rehabilitar cada 20 años 25 millones de viviendas tenemos que rehabilitar 1.220.000 al año. O sea, estamos... Esto es un 2,5. Estamos 40 veces por debajo de lo que necesitamos. Pero si consideramos que es en barrios, los del barrio ya ha sido 1,8% total de los que reconstruimos en esos 20 años. Estamos, no lejos, lejísimos. No tenemos eso de que vamos a transformar el sistema productivo. Yo estuve en una reunión aquí con el director general y tal, y los promotores inmobiliarios, y los promotores inmobiliarios estaban pensando que iba a haber un retorno del mercado inmobiliario. Así que iban allí pensando y dice, bueno, que nos cuentan esto de la rehabilitación para allá. Dice, ¿cuánto será ya con eso? Dice, pues un 3 o 4%. Dice, vale, venga, me voy. Dice, pues una honesta tasa de ganancias, de ganancia, ¿no? Como en cualquier otro sector. Dice, ah, para eso no me ha metido el constructor. Para ganar como industrial. Bueno, en cualquier caso, y para hacer una pequeña, ya para hacerla realmente, ¿qué hemos hecho hasta ahora en eso poco que hemos entrevistado en rehabilitación de áreas en 20, en áreas de... Nosotros, con un proyecto que nos encargó el Ministerio, hicimos el análisis de 20 áreas de rehabilitación integral famosas o interesantes. Y las fuimos analizando desde el año 92 hasta el 2010. A ver qué tipología de intervenciones se había realizado sobre ello. Y las dividimos en intervenciones que están realizadas por el planeta urbano, intervenciones en edificación, intervenciones de nivel socioeconómico o intervención socioeconómica o intervenciones asociadas al diseño urbano, al diseño urbano o al medio ambiente local. O que cogesen todas las dimensiones. Aquí están las 20 áreas, pues van desde el cuarto de la zona norte de Alicante, Viva Puerta Abierta, Trinidad Perchel, el urbano de Pamplona, el área intracabal de Zaragoza... ¿Qué pasó aquí? Fijaros, bueno, hay un período prehistórico de la rehabilitación, aunque nuestro período quiere empezar por aquí, ¿no? Fijaros que en un primer momento todo fue planeamiento urbano. Alfonso no me dejará mentir, ¿no? En el primer momento todo fue planeamiento urbano. Los barrios se recuperaban incluso en el franquismo, en el primer caso de Logroño, o la rondilla de Valladolid, ¿no? Era planeamiento urbano. Se siguió haciendo planeamiento urbano y ya en el momento terminado ya empezó los planes de rehabilitación de la edificación y algunos de diseño urbano mediante roca. Me puedo equivocar con los colores porque los colores que yo veo no son los que vi vosotros. El rojo ha desaparecido. O sea, que si lo veis que digo una tontería, es que me estoy equivocando de color. Luego ya entre el 92 y el 95, ya esto se convierte más en un festival de colorines, ¿no? ¿No? Realmente la intervención sobre barrios empieza a explotar y como veis, gana color la rehabilitación solo de la edificación y pierde potencia la intervención a la edificación urbana y empiezan a aparecer operaciones de distintos tipos, algunos pocos, pero más socioeconómicos, algunos también de carácter de medio ambiente urbano y local y algunos, los morados, que ya intentan recoger ventanalidad y su totalidad. Los árboles, los suros, etc. Si lo vemos aquí, veremos que en la primera etapa, 80-90, lo fundamental es la intervención en el programa turbanístico. Pero ya rápidamente, la aparición de los programas marco hace que se meta el tema de la rehabilitación en el vivienda. Más finalmente, aparecen las de diseño y medio ambiente local, las socioeconómicas. En el siguiente periodo, en el 90-2000, como veis, ya la vencedora es la edificación, el perdimiento sigue manteniendo un número de actividades relativamente bajas, se empieza a incrementar lo socioeconómico y empieza a surgir ya alguna intervención de integralidad. Y ya en la última fase, como veis, parece que ya es cierto, se acaban igualando todas las encuestas de las elecciones de estos días, ¿no? Bajan, desaparecen los partidos mayoritarios y suben y se igualan todos, ¿no? Se igualan las políticas de medio ambiente con las integrales, con las de... no, la verdad, la de medio ambiente no bajan, las integrales con la socioeconómica, con el planamiento y sigue siendo realmente mayoritaria la edificación. Bueno, realmente, ¿esto qué significa? Primero, que estamos en un mal buceo de las herramientas. Está claro que si la morada no ha pasado a ser en 20 años la mayoritaria, pues algo está pasando. O sea que ahora mismo tenemos un problema básico, tenemos una necesidad de intervención que supera con mucho lo que hemos hecho hasta ahora, entre, en el mejor de los casos, decir que vamos a rehabilitar 25 millones de viviendas cada 20 años requeriría una intervención constante de 1.250.000 viviendas anuales cuando hemos rehabilitado 37.000. O algo así, ¿no? Con planes y proyectos... ¿Vale a decir, hombre, a Cule los privados han mantenido sus edificios? Dice, bueno, vale. Relativamente. Cuando uno tiene un problema grave, sí que va a la ayuda, a la solución, etcétera, etcétera. Tenemos un grave... Hay un problema también, tampoco del problema aflora mucho, porque hemos de arriba mucha vivienda previo de los años 40. Han muerto muchas viviendas en los años 40. Y han muerto incluso viviendas de antes de los 60. Eso nos ha quitado algunos problemas de rehabilitación, porque hemos sustituido por viviendas viejas, por viviendas rojas. Pero si empezamos a contar ya el stock que tenemos que tener de viviendas ya del 60, 70, sobre todo el 70, empieza a ser realmente el cartazófico. Entonces, tenemos que dar respuesta a la aceleración socioespacial que nos produce la ciudad norte-sur, que es el suelo matrimonio a hablar del norte. Esa aceleración al norte en las ciudades ha ido creciendo, creando problemas al intervenir nuestras ciudades, dejando las áreas que tenemos que rehabilitar con población cada vez con menores rentas y menores posibilidades de intervenir, población envejecidas, en recursos económicos sin paro, a los que es imposible sacarle el futuro para rehabilitar. Por tanto, tiene que tener la intervención del Estado. Y luego, pese a lo que podría parecer, las operaciones de rehabilitación integrales que tengan en cuenta la dimensión de integración en la ciudad, la dimensión de mejora de edificación, la dimensión de la mejora del medio ambiente urbano local y alguna dimensión socioeconómica, no se ha producido. Porque son muy pocas, las operaciones no han llegado a convertirse en la línea volada dominante. A ver si se nos va a quedar una otra volada también en poco, la que está estos días intentando surgir. Bueno, pues yo creo que con esto ya he abusado de vuestra paciencia y si tenéis alguna pregunta, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!